Hola, mi nombre es Fernando Kuma Orón, soy artista visual del municipio de Santa María de Jesús, Zacatepeque, Guatemala. Soy miembro del colectivo Rukotskijal Junajpú, que significa las flores o los pétalos del volcán de agua en nuestro idioma maya cacchiquel. El colectivo nace en el año 2022, tras la realización del primer festival de murales, ya llevamos tres años de festivales y también nos hemos dedicado a dar clases de forma gratuita a niños y jóvenes, pues este espacio les ayuda a desarrollar su talento en el arte y también a descubrir su vocación. Es por eso que este espacio les motiva, les inspira a desarrollar ese arte que llevan dentro. Nosotros somos un pueblo indígena y el colectivo opera en un entorno donde la cultura está en riesgo de desaparecer y donde hay una notable ausencia de espacios dedicados al arte. Este contexto de pérdida cultural significa que las tradiciones, historias y la esencia de la comunidad estén siendo olvidadas, especialmente entre las nuevas generaciones. Además, la falta de espacios artísticos limita las oportunidades para que los niños y jóvenes puedan expresarse y conectarse con su comunidad de una manera creativa. En respuesta a estos desafíos, el colectivo ha implementado clases de arte y proyectos de muralismo. Las clases de arte ofrecen un lugar seguro y accesible donde todos los niños y jóvenes pueden aprender técnicas artísticas y elementos culturales. Los murales son recordatorios visuales de la importancia de la cultura local, fortaleciendo el sentido de pertenencia de la comunidad. Estas iniciativas buscan revitalizar nuestra identidad, empoderar a niños y jóvenes y crear un ambiente en que el arte y la cultura puedan prosperar. Gracias a la beca catalizadora logramos seguir con el segundo ciclo de clases de arte con niños y jóvenes y jóvenes de nuestra comunidad. En las clases de arte aprendieron técnicas de dibujo y pintura. Se vio un crecimiento en la parte artística y empoderamiento para expresarse. Al finalizar las clases de arte se realizó un mural comunitario en la cual aplicaron las técnicas que aprendieron en clases. También gracias a la beca logramos realizar el tercer festival de muralismo, el cual se llamó que nuestro idioma significa las historias de nuestros abuelos. Cada artista plasmó una historia de su comunidad. Eso fue de suma importancia para revalorizar nuestra cultura e identidad. La beca fue un catalizador para nuestros futuros proyectos. Gracias beca catalizadora. ¡Vamos a las artistas!